No espera abajo. Mira, 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 Javier. ¡Ey, ey, hey, Javier! ¡Venga, Javito! ¡Vamos! ¡Vamos, Javito! ¡Vamos, Javito! ¡Vamos, vamos! ¡Ya acaba, Javi! ¡Ya acaba! ¡Toma! ¡Venga, Nuñez! ¡Venga! Ya está, ya está. ¡Mucho placer! El team es inteligente. Con dos cojones, Manel. ¡Vamos, Mariel! ¡Vamos, Manel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Con cambiarlas se las ees para arriba, para arriba! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Oh! ¡Tiro! ¡Oh! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!